Martes 30 de enero, día de la no violencia y de la paz, un buen día para amnistiar a aquellos que lo hacen mal. Claro, sería un buen día siempre y cuando aquellos que quieren ser amnistiados decidan y quieran ser amnistiados, ¿verdad? Bueno, no, me parece que no. Esto es lo que ha pasado con la ley de amnistía. Junts per Catalunya, el partido que ha forzado esta ley como pacto de gobierno, al final ha votado que no y la ley no ha pasado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puede ser que el partido para el que se ha diseñado esta ley al final haya votado que no? ¿Qué implicaciones psicológicas hay detrás de todo esto? ¿Qué lectura podemos hacer? Tenemos tres pistas posibles. Uno, neurosis políticas, un quiero y no puedo, un quiero ahora sí pero ahora no, ahora quiero pero lo quiero de otra manera. Esta es la primera hipótesis. Y la segunda, ¿es una cuestión de sadismo psicopático deber querer puesto de rodilla al gobierno de Pedro Sánchez por parte de un partido independentista que ayer se reiteró en decir en contra de la palabra de Pedro Sánchez que esto no se iba a hacer por la convivencia? ¿Será más bien que se va a hacer para la independencia? En fin, y la tercera hipótesis, la tercera hipótesis puede ser una cuestión más bien de oportunismo político debido al querer sacar más partido con más enmiendas y querer obtener más privilegios a través de esta ley. ¿Cuál de estas tres hipótesis barajamos a nivel psicológico? Lo vamos a ver en este vídeo. Ah, y quédate hasta el final porque queda una pregunta importantísima por hacer ahora y es que a partir de ahora ¿qué? ¿Vamos a seguir viendo este gobierno? ¿Se irá a elecciones? ¿Eso significa que se ha perdido la confianza en el gobierno de Sánchez? ¿Que hay que convocar elecciones o es más bien un paripé, un teatrillo para forzar esa tercera vía, la vía del aprovechamiento del oportunismo? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque una vez más aprovecharemos la política para comprender los entresijos de las relaciones humanas, las componentes emocionales, las componentes tóxicas para llevarlas a nuestro día a día, aprender de ahí para observar si en nuestro alrededor ocurren cosas similares y saber qué hacer. Primero, cómo leerlas, cómo interpretarlas y después qué hacer para no vernos perjudicados y poderlas resolver eficazmente. Venga, vamos con el vídeo. Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 150. Votos sí, 171. Votos no, 150. La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. El Estado de Derecho de nuestro país es un Estado fuerte, robusto y por tanto una ley como es la ley de amnistía que lo que pretende es abrir una nueva etapa, es superar una década que fue una década muy negativa para Cataluña y para el conjunto de nuestro país, con esta ley se puede hacer. Y desde luego lo vamos a hacer con la máxima seguridad jurídica. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizar. Así es, esto es lo que ha pasado. Jusper Cataluña ha tumbado la ley que se había diseñado para ellos y sobre la que se había, había pivoteado el pacto de gobierno con Pedro Sánchez. La verdad que todo esto hace peligrar muchísimo al gobierno porque el gobierno inicia a tener un descrédito total. La verdad que nosotros estemos pagando impuestos para que esta gente con un sueldo que va a ser vitalicio esté allí haciendo este teatro y haciendo chantajes unos a otros o quien sabe que otra cosa, la verdad que vaya merienda, merienda de catalanes. Ya no vamos a dir merienda de otra cosa, sino merienda de catalanes. Merienda de catalanes y socialistas más bien, ¿no? Pero no deja de ser una, la verdad, un insulto, un insulto desde mi punto de vista al sentido común, a la población española. Ya lo era la misma ley y lo va a ser incluso la manera tan torticera con la que se está tratando, retorcida, de sacar adelante esta ley, ahora sí, ahora no. Entonces todo esto nos debe de hacer pensar qué hay detrás de todo esto. Sobre todo, cómo podemos aprender de esto para llevárnoslo al día a día, cómo podemos llevárnoslo a personas que conocemos en nuestro día a día y que actúan con nosotros de esta manera para poderla reconocer, leer sus intenciones y valorar cuáles de ellas pueden ser más plausibles, ¿no? Cuando alguien se comporta con nosotros de una manera que nos pide, incluso nos exige algo y al final nosotros hacemos para dárselo y repentinamente lo devalúa y lo desprecia, ¿qué podemos entender de esa persona? ¿Cómo podemos encajar ese comportamiento y de qué manera, no? Podemos, desde mi punto de vista, el punto de vista psicológico, y esto es, digamos, la lectura para el aprendizaje, ¿no? De este vídeo. Tenemos tres lecturas posibles, ¿no? Una primera lectura que es una lectura de un comportamiento neurótico, es decir, que esa persona cuando actúa de esa manera es presa de algún conflicto interior que no tiene resuelto y que, aunque no lo haga en mala fe, ese conflicto le lleva al final a quedar mal con nosotros, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que lo esté haciendo adrede para causarnos daño, daño emocional, como una forma de extorsión emocional, ¿no? Ese refuerzo intermitente, ese juego psicopático que suele haber con los psicópatas, la persona de la tríada oscura, ¿no? Aquella persona que juegan haciéndonos una mezcla primero de love bombing, de sí, vamos a ir de acuerdo, etcétera, y después desprecio cuando menos te lo esperas, ¿no? Ese refuerzo intermitente, esa dicotomía, al final lo que genera es un quiebro, ¿no? En la persona que trata de mantener una relación con esa parte que hace que se enganche a la relación y trate de entender por qué está sucediendo y en lugar de alejarse lo que hace es acercarse más, ¿no? Y generar así, así como una persona con rasgo psicopático que utiliza este refuerzo intermitente puede llegar a generar una dependencia emocional de aquella persona que tienen esa dependencia emocional, que necesitan esa aceptación o que simplemente quieran comprender por qué le hacen esto, ¿bien? Y luego tenemos la tercera vía, que es la vía más bien de que ha ocurrido algo, puede haber ocurrido algo en el proceso y que de repente la persona ve que puede obtener más, ¿no? Que si te dice que sí, a lo mejor está perdiendo la oportunidad de obtener mayores ventajas. Entonces para el proceso para ir a una nueva votación, para ir, digamos, a una nueva propuesta para proponerte otra cosa y ganar un poquito más, ¿no? De todo modo no deja de ser una forma de erosionar tu confianza o de extraer el máximo beneficio, la máxima oportunidad de la relación contigo, por tanto, tampoco está muy en buena fe, una forma también de oportunismo que se construye en base al aprovechamiento de recursos ajenos, ¿no? ¿Cuáles de estas tres posibilidades podríamos barajar respecto de Junts per Catalunya y el PSOE? ¿En cuáles de las dos, no? ¿En cuáles de las tres opciones están? Te lo voy a decir al final, pero antes quiero enseñarte un poquito los datos en lo que me voy a basar para decirte lo que te voy a decir a continuación. Fíjate, esto es lo que decía Miriam Noguera de Junts por Cataluña antes de la votación. Aquí podemos leer algo interesante. ...no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això es votarem fins a la darrera opció per seguint-ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Si avui podem treure'ls-hi la pilota, per què la posem al punt de penal? Si podem corregir-ho, corregim-ho. Si realment ho volen evitar, tenen dues opcions. Una, votar favorablement a les nostres esmenes i transaccionals. I segona, combatre els jutges prevaricadors que rebelen contra l'estat de dret i que sincronitzen les agendes judicials amb l'agenda política. Bàsicament, lo que quiere Junts per Catalunya son más enmiendas, razón por la cual Miriam Noguera anticipó que iban a votar que no, más enmiendas con el fin de controlar a los jueces. Ella entiende que hay una prevaricación de los jueces, jueces que, politizados, están persiguiendo a los criminales que perpetraron el intento de golpe de Estado en Cataluña en el 2017 y que van siempre buscando alternativas, subterfugios para que, si no se le imputa por una cuestión de malversación, porque la malversación se indulta, entonces se le imputa por terrorismo. Entonces, si se le imputa por terrorismo, hay que buscar una enmienda para que se borre también esa vía, ¿no? Básicamente lo que pretende Junts per Catalunya es que permanezcan impunes los perpetradores del golpe de Estado de 2017, el 1 de octubre, y que no surjan más imputaciones de aquí a un futuro, que los jueces dejen de estar buscando fórmulas legales para incriminarles, ¿no? Y por eso han presentado una serie de enmiendas de último momento y quieren que, de alguna manera, se tengan en cuenta y por eso votan no, porque dice que si pueden mejorar esta ley, es mejor pararla para mejorarla, ¿no? Por tanto, ir a una segunda, a una tercera ronda de negociación, por así decirlo. ¿Y por qué dice esto Miriam Noguera? Dice esto porque ayer salió la noticia, y esto es importante, de una conexión entre el gobierno de Putin y Junts per Catalunya para alterar el orden público en Cataluña. Por lo visto, por lo que me he podido entender, no he leído muy bien, pero al parecer, por lo que he podido entender, hubo una conexión que incluso podía contemplar la posibilidad de venta de armas por parte del gobierno ruso a las, por lo visto, a los mozos de escuadra, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad que por este tipo de conexiones se impute a los perpetradores del procés por un supuesto delito, ojo, ojo, esto es importante, por un supuesto delito de traición. El delito de traición hasta el momento no está contemplado en todas las enmiendas que se han ido añadiendo, se ha llegado hasta el terrorismo, el terrorismo like, el terrorismo UOC, que pretenden blanquear con esta ley, ¿no? Y ahora Junts per Catalunya dice, oye, mira, si hay, si está la posibilidad de que a los responsables del procés, terminado esto, se le encuentre una nueva forma de imputarle y que se le impute, se le imputen por traición, entonces vamos a poner unas enmiendas que contemplen esa posibilidad con el fin de que no sean imputables por traición, ¿vale? Esto es lo que pretende Junts per Catalunya. Al final, hay un argumento, un argumento que excluye la hipótesis de la neurosis, ¿no? De un comportamiento prácticamente errático que atiende a unas personas lunáticas que quieren una cosa y después quieren otra, ¿no? Pero también, en un principio, parece eliminar la hipótesis también, la segunda hipótesis, la hipótesis de él, digamos, de la extorsión psicopática, narcisista, ¿no? Maquiavélica, de alguien que lo que quiere es ver de rodilla a Pedro Sánchez y que disfrute con ello, ¿no? Más bien, deberíamos inclinarnos por la tercera hipótesis, ¿no? El hecho de querer sacar más provecho, de extraer el máximo jugo y beneficio posible de esta situación y blindarse para un futuro. Básicamente, querer hacer sus propios, querer perseguir sus propios beneficios por parte de Junts per Catalunya. Yo entiendo que es más bien una cuestión de extraer el máximo partido para ellos, de buenos catalanes independentistas de derechas y no sé si incluso podemos decir supremacista, sacar el máximo partido para ellos, cueste lo que cueste, pese a quien le pese, independientemente del perjuicio que pueda causar a otras regiones y a otra parte de España, porque ellos no se consideran españoles, no se contemplan dentro de la nación española, por tanto, les importa nada, nada, el hecho de lo que le pase al resto de españoles. Ellos quieren sus propios beneficios. Por eso digo hasta qué punto supremacista, porque para sus propios beneficios están dispuestos incluso a romper la alianza, la fraternidad con otras regiones de España, porque no se sienten hermandados con ellos, ¿no? Es una política de Catalunya first, es una política prácticamente, podemos decirlo, trumpista, ¿no? En el sentido de lo que trata de hacer un poquito Donald Trump en Estados Unidos. Cataluña primero, y lo demás es igual como si fuera Marruecos, Francia u otro país. Es decir, para ellos el primer beneficio debe de ir a Cataluña, a los catalanes, a los mandatarios, a los políticos catalanes. Más bien, yo la lectura que hago es esta, es que lo que buscan es ese beneficio. Entonces, bueno, esto no quita que a lo mejor disfruten viendo a Pedro Sánchez así de rodilla, humillado, ¿no? Casi sodomizado, ¿no? Pero no es una forma de sodomizar a Pedro Sánchez por puro placer, más bien por puro beneficio, ¿vale? Entonces hay una cuestión de intereses. Primero, que, bueno, se obtienen a través de esa vía, y es la vía con la que más beneficios pueden obtener, por tanto no es la vía con la que más placer van a sentir. No es una cuestión de disfrutar, repito, sin una cuestión más bien de provecho, de sacar utilidad. Que ese sacar utilidad no deja de ser una forma psicopática también de beneficiarse a costa de otros, no me cabe la menor duda, ¿no? Y que esto pueda suponer incluso o dejarnos entrever algunos rasgos psicopáticos, ¿no? En lo que es la forma de actuar de la gente de Jusper Cataluña, sí, pero es una psicopatía argumentada en base a unos beneficios propios que nunca han escondido, ¿vale? Que siempre los han mostrado muy claros, evidentes, y no hay un juego orientado a generar una dependencia como podría ser alguien que lo hiciera para seguir aprovechándose. Pero eso no quita que a lo mejor este juego les interese a Jusper Cataluña para estirar el chicle lo máximo posible, como hace un psicópata en una relación sentimental con alguien, ¿no? Generar esa necesidad en la otra parte, porque al final la otra parte necesita esos siete votos, como para extorsionarle, sacarle cada vez más, cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, no hay que excluir ese ingrediente de la relación política entre Jusper Cataluña y Partido Socialista Obrero Español. Pero ahora venimos a la pregunta final que te había dicho, ¿no? Y ahora que, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Cómo podemos entrever en esta relación entre Jusper Cataluña y Partido Socialista Obrero Español, entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, como si fuera una relación, digamos, y lo es, una relación entre personas, ¿no? Pero como si fuera una relación sentimental, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperarnos? Lo que podemos esperarnos es que, claramente, Carles Puigdemont tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces va a tratar de estirar el chicle lo máximo posible. Va a tratar a él, realmente, no le interesa que esa relación se concluya, ¿por qué? Mientras esa relación existe, ojo con esto, él podrá sacarle partido. Fuera de esa relación no va a poder obtener nada a Carles Puigdemont. Por tanto, esto es un punto a favor de esa línea, ¿eh? De esa segunda opción de estar posiblemente delante de una relación tóxica, ¿eh? Psicopática, donde una persona va a tratar de generar una dependencia de la otra, un partido político en este sentido, que sabe que tiene siete votos, va a tratar de sacar lo máximo posible, ¿no? ¿Qué es lo que haremos? ¿Veremos elecciones desde mi punto de vista? No. Desde mi punto de vista hará, habrá una presión más por parte de Jusper Cataluña para ver qué es lo que puede sacar. Mientras está aliado, y votará sí al final, porque mientras está aliado de Pedro Sánchez, va a poder obtener algo. Ahora obtendrá una cosa y luego votará que sí. A lo mejor no tiene mucho más, pero esto le va a permitir mantener esa relación para que en una próxima votación, una próxima ley, pueda tener rehén de esos siete votos al partido de Pedro Sánchez, ¿no? Al PSOE para poder exigir un poquito más, pedir un poquito más. Es un proyecto a largo plazo, es una relación a largo plazo la que plantea Carles Puigdemont y la que plantea Jusper Cataluña con el gobierno de España, con el Partido Socialista Obrero Español. Como todos buenos psicópatas, si realmente hay un rasgo de psicopatía y podríamos confirmarlo en un futuro, el elemento que nos permitirá confirmarlo va a ser precisamente el hecho de que, por parte de Jusper Cataluña, por mucho que se estire el chicle, cuando esté a punto de romperse, se recogerá cable, se votará que sí para mantener la relación y tensionar en un futuro, en otra posible votación, en otra futura ley, en otra circunstancia de la que poco a poco, poco a poco, poco a poco pueda desgastar. ¿Pero por qué? Porque efectivamente los psicópatas, los maquiavélicos, lo que tratan de hacer con nosotros siempre es utilizar esta técnica. Nunca cierran definitivamente una relación. Pueden hacer como que nos desprecian, pero al final saben que mientras nosotros le vamos a dar algo, mientras puedan obtener, crean que puedan obtener algo de nosotros, mantendrán la relación afectiva, en este caso la relación política abierta, pendiente de un hilo en algunos momentos, casi al borde de romperse, pero al final la mantendrán porque saben que ahí pueden pescar algo. Fuera en el panorama político español, fuera el Partido Socialista o el Español, y fuera de sumar, y fuera de esta alianza del gobierno, Jusper Cataluña sabe que no puede pescar nada, y es por eso que seguirá adelante. Y esta es mi visión, pero me gustaría saber cuál es tu visión, qué opinas al respecto. Si te ha gustado esto, te invito a que le des a like, que lo compartas si crees que puede interesar a otras personas, suscríbete si te interesa en este análisis, y si ves también esa utilidad para llevártela a tu día a día. ¿Por qué? A través de este canal utilizamos la política, utilizamos la actualidad para comprender cómo funcionan las personas y luego poderlo aplicar en nuestro día a día para conocer mejor de qué manera podemos afrontar esas dificultades, esas situaciones complejas que pueden tener algún símil con aquello que sucede en la política en nuestro día a día. Con eso es todo, un beso y nos vemos la próxima.